Hola que tal amigos, bienvenidos aquí pues una vez más a Discutiendo con Erly Ramos. Bueno, en esta ocasión no se han fijado ustedes que cuando ustedes van en la carretera o no y hay una luz roja pues y la persona delante pues se demora más de lo habitual, de lo que la luz pues cuando se pone en verde. Bueno, en muchas ocasiones yo he visto y a veces a mí me ha pasado también, me ha pasado en varias veces que llego a la luz y las personas delante se pone la luz en verde y la persona todavía está, o sea no se mueve. Lógico que si uno está pendiente a la luz uno sabe porque en unos dos segundos uno arranca, pero estas personas están a la luz verde, están viendo los teléfonos, están distraídos por otro lado y entonces viene la persona que está atrás, le pita y ellos se ofenden. Entonces, ¿quién es el culpable ahí? ¿El que pita o el que se demora en la luz por estar distraído? En varias ocasiones yo he visto que la persona detrás le pita porque yo sé, porque se demora, se está demorando más de lo que cuando se pone la luz ya en verde. Le ha pitado a la persona delante y la persona delante se pone a insultarlo, ver por los televisadores y se pone bravo, molesto, le insulta. Estoy hablando de la persona que está enfrente. La persona detrás le dice simplemente, mira la luz y le dice, hey, ¿qué pasó? Muévete. Y después dice el de adelante, le hace seña con la mano, pues como que dice salta, pasa por encima de mí. Entonces, señores, hay que ser un poquito responsable en esa cuestión. Cuando usted llega a la luz, pues tiene que estar pendiente a la luz para que hay veces que han habido problemas. Se ha bajado la persona y se han agarrado a pelear. En una ocasión mía me pasó, ahí en, cuando uno viene de la ruta 3 y va a llegar a Kennedy Boulevard, pero en la parte de abajo. El tipo llega, hace el stop sign, pero no hay carros a la mano, al lado izquierdo. Y le pito yo y le digo, ¿qué pasó? Muévete. Después empieza a hacerme señas e insultarme. Y entonces, ¿qué hice yo? Tirarme a la derecha. Con Dios me iba a tirar a la derecha, él agarra. Entonces, ¿qué estupidez es eso? ¿Qué estupidez? Uno tiene que estar pendiente a la stop sign. Si no viene un carro al izquierdo o la derecha, pues hay que seguir, ¿no? No tiene que demorarse 10 segundos, 20 segundos ahí. Normalmente una luz en una calle residencial, pues yo creo que demora entre 15 a 20 segundos. Si hay avenidas transitables, yo creo que se demora hasta más de un minuto. Pero lo que les quiero decir, señores, hay que estar pendiente a la luz, porque a veces eso ocasiona problemas. Ok, a lo mejor la otra persona de atrás, pues tiene prisa. Usted va a decir, pero ¿cuál es la prisa? Ok, pues si usted no tiene prisa, pues, pero la otra persona puede tenerlo. Entonces, esté pendiente a la luz. Y como les digo, pues mucha gente se molesta cuando uno le pita, porque ellos se han demorado. Es más dos, tres segundos que se pone la luz verde y uno arranca. Pero no, hombre, estos se quedan pajareando, viendo los celulares, viendo quién le texteó, o se ponen a hacer llamadas, se ponen a estarle enseñando, o si está alguien ahí, se ponen a estar ahí preguntándole a alguien ahí, entreteniendo. Oye, la gente desde atrás, pues tiene prisa, tiene que moverse. Señores, esta es una sección discutiendo con Erly Ramos. A lo mejor a usted le ha pasado esto, o ha visto de estos, estos escenarios, pues en la calle, ¿no? Que le ha ocurrido, que usted ha observado. Es un placer de tenerlo acá en este corto video, y gracias. Siga con Dios por delante, ¿ok? Protéjase. No le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer, simplemente protéjase y proteja a su familia. Se despide Erly Ramos. Hasta la próxima edición en Discutiendo con Erly Ramos.